Si tratamos el tema este que nos tiene a todos tan preocupados de las tasas de subida de higiene Más o menos acá el orador va a ser Rodolfo que es el que nos asesora y bueno, después vamos a ir hablando y visitando todas las inquietudes que tiene cada empresa o cada particular que tiene cada socio Sí, fundamentalmente el motivo de esta reunión es que los socios a esta altura esperemos que hayan evaluado a cada uno la situación frente al impuesto y a la tasa, mejor dicho y nos traigan sus inquietudes a ver si están conformes o no o consideran que es injusto o iniquitativo o exagerado el aumento que se produce en cada caso individual porque la tasa tiene distintas formas de cálculos y va a haber gente que va a seguir pagando lo mismo que el año pasado o muy poco y mayormente hemos visto a través de un análisis general que hay casos puntuales en el cual la tasa puede dispararse o sea, representar un cambio muy importante con respecto a lo que se venía abonando por eso, fundamentalmente el motivo de esta reunión es que todos aquellos que a raíz del cambio en la forma de determinación de la tasa han visto que esta se incrementa en una forma que consideran que es irrazonable que nos plantee el caso para nosotros en representación de la cámara que los aglutina podamos hacer alguna presentación o ayudarlos en presentaciones a efectuar ante la municipalidad o sea, no estamos acá para debatir o sea, lo que se ha aprobado sino la repercusión o las consecuencias de lo que se ha aprobado y ver si los reclamos que puedan tener ustedes son justificables como para elevarlos a la municipalidad y ver si se pueden revertir o modificar algunos aspectos de la forma de determinación de la tasa de forma tal de que no resulte tan o sea, tan irrazonable el aumento con respecto a lo que se venía abonando o sea, no vamos a tratar todos los casos sino solamente los casos que generan diferencias justificables de hacer una presentación ante la municipalidad no sé, hasta el año pasado ya empezamos con la reunión directamente